Este poema está dedicado al mar y se titula Agua Marina. El día que te vi me enamoré de ti, de tu gran e inmenso color, de tu sencillo e intenso olor. Transmites alegría, transmites dulzor, cuando yo voy con mi sombrilla por no cruzarme con el sol. Te cruzas con las rocas y con tus amigas las gaviotas. Cuando yo pesco un salmonete, tú peinas a los morenetes. Cuando tú vas hacia la orilla, tú me atrapas cual quisquilla. Mientras nos miramos frente a frente, tú nadas a contracorriente.